El amor, que es amor, solo nace en el alma, tú lo hiciste brotar, sin saber yo ni cuándo, pero al contemplarte, estaba yo soñando, y luego al despertar, me desperté llorando, cuando estoy junto a ti, la vida me fascina, siento ansias de amar, y de sentirte mía, es mejor para los dos, olvidar este romance, solo tú y yo sabremos, de este amor imposible, entre los dos. Música Cuando estoy junto a ti, la vida me fascina, siento ansias de amar, y de sentirte mía, es mejor para los dos, olvidar este romance, solo tú y yo sabremos, de este amor imposible, entre los dos. Música Música Música